...puedo tener todas sus flores, que hasta los niños pueden utilizarlo. Fíjense que aquí vienen todos estos modelos de flores, fíjense. Margaritas, girasoles, rosas, abejas, lazos, coquitos, mariposas, estas flores gorditas que son espectaculares, lazos de forma de estrella, estas otras flores y este lazo. ¿Ven? Ahí tienen muchísimas piezas. ¿Cómo está complementado? Aquí tenemos todos los materiales que van a ser utilizados, piezas accesibles que te consiguen en cualquier mercería y un paso a paso, full color, para que usted vaya haciendo todas y cada una de las flores que va a prender aquí. ¿Ven? Aquí tienen, por ejemplo, este paso a paso, el paso a paso del girasol, cómo se hace todas las piezas, las hojas, cómo se arma el coquito. ¿Ven? Esta es mi preferida. Tengo la número uno también, que es una belleza, pero digamos que en la número dos como que me perfeccioné un poquito más que la que tengo en mis manos. Miren las mariposas, esto lo puede poner en ganchitos, en vestidos, en juegos de baño, en la pared para decorar. Estas son las que vamos a hacer a continuación. ¿Ven? Y así sucesivamente usted tiene toda, toda la información que necesita, la rosa, ¿ven? Y todo lo que necesita para trabajar con las flores. Ahí está, ¿ven? Que es algo, bueno, universal, que siempre, siempre lo van a estar usando. La número uno es esta que está aquí, la primera, ¿ok? Esta no tiene número, la otra dice dos, y aquí también salen absolutamente todas las piezas que usted está viendo acá, más todos los perfectos paso a paso, full color, con nuestras manos para que usted disfrute de este trabajo. Así que, bueno, esto mismo lo vamos a hacer en este momento aquí en el programa. Así que, bueno, las voy a correr para acá adelante, para aquí mejor, y les muestro. Vamos a comenzar trabajando con esta flor. Nosotros tenemos un paquetico que es un kit, que es este que está acá, que tiene todo lo que usted necesita para trabajar. Todas las fotografías, los pétalos, el centro, el patrón para hacer más, el cierre mágico, y el detallito que le vaya a poner. También tiene las hojas, muy bien, que sería este primero con el que vamos a trabajar acá. Voy a que tengo otros colores que también los vamos a necesitar. Bien, lo primero que nosotros vamos a hacer, voy a correr acá un poquito esto, ustedes van aprendiéndose todo lo que está acá, es agarrar cualquier retacito de tela, puede ser ya una tira completa, como la que tengo aquí, de 20 centímetros por 6, o si no, puede ser tiras, pedacitos de tela, retacitos individuales. Cuando me refiero a retacitos individuales, estoy hablando, por ejemplo, de esto, que me está sobrando a mí de todo lo de la gallina. ¿Ven? Esto es un retacito, que yo lo puedo doblar acá, y también puedo sacar pétalos de todos los retacitos que me fueron quedando del trabajo de las gallinitas que tenemos acá. Y esas flores, después se las ponemos, por ejemplo, a la cortina. Bien, entonces ustedes van a agarrar su patrón, y van a comenzar a dibujar todos los pétalos. Traten de que les quede un margen. Nunca recorten. Primero van a marcar todo, después van a coser, y después recién van a recortar. Pueden ponerle 5 o pueden ponerle 6. Ahí está. Ahí está. Para que no se vaya a arrugar y no tengan ningún tipo de problema, le pueden poner unas alfileres o le pueden poner una basta, y les quedaría listo. Tienen que coser, y después que cosieron, las van a recortar y planchar. Aquí las tengo. Muy bien. Una vez que las tienen listas aquí, van a agarrar el relleno, cualquier piecita que tenga aquí, y van a comenzar a rellenar todos los pétalos, pero no completos ni muy gordos. Apenas. Vamos entonces. Apenas. ¿Sí? Muy suavecito, no le pongan mucho a tal como me están viendo ustedes. En este caso le vamos a poner 5. ¿Ok? Usted lo puede poner más. Ahí está. Y aquí está la última. ¿Ven? Listo. Ahí tienen las 5 piezas con el relleno. Vamos a agarrar ahora lo más importante de este trabajo de las flores, que es el hilo de tapicería. Ok. Vamos a comenzar a bastear la pieza. Gracias, señor director. Aquí. Y no vayan a hacer nudo ni nada que se les parezca. Hasta ahí. Esperen que aquí se nos hizo un nudito. Vamos a soltarlo. Ahí. Una. Sin hacer nudo ni nada. Inmediatamente deslizamos la segunda. Atención. La segunda. Vamos de vuelta con otra más. Y así hasta que cumplimos con los 5 pétalos. Tres. Aquí va la otra. Aquí. Ok. Y la última. Muy bien. Aquí, hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Estamos haciendo flores con retacitos de tela. Ya volvemos.